Es la segunda jornada de maletero y bueno, vamos bastante bien la verdad. La verdad que bastante cómodos para lo que parece. Si no fuese muy legal, yo iría así en los viajes, porque las vistas, las vistas son la hostia. Sale disparada la cámara. Ya al lado del río y estamos acabando el rodaje de hoy, que la verdad es que está siendo más arduo de lo que pensábamos. Pero yo creo que va a quedar bien, la verdad es que para la info que teníamos hemos improvisado bastante bien y yo creo que va a quedar algo chulo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jonathan. ¿Sabes que ese equipo no juega? ¿No? Tendrías que estar orgulloso. Te echo un chiste de fútbol. ¿Cuántos jugadores de la Real juegan hoy? No, yo qué sé. No me las preguntas ya a nivel experto. Dos equipos juegan, sí. ¿De la Real? Ollar Zaval y un Real? Uy, uy, uy. No sabéis ni vosotros, madre mía. No había otra cerveza, no había otra alhambra. Bebé. Ay, ya, ya. Con el puto contraluz de tu ventana de mierda. Joder, con el puto contraluz de tu tele de mierda. Se acabó ya el partido España-Suiza. Suiza-España, pero hay plórroga. Vaya puta mierda, media hora más de lo mismo. Yo he venido motivado. He venido diciéndome, lo voy a pasar bien, como en Eurovisión. Estará tenso el asunto y así por lo menos me echaré unas risas. Pero nada. O sea, ha sido ir avanzando el partido e ir desinflándome. ¿Por qué no? No hay aquí dinamismo. No nos venimos arriba y decimos, venga hija puta, muévete. Nada. Yo pensaba que la plórroga les pondrían a ir espintariando. Pintarían, yo qué sé, saldrían desnudos. Les pondrían una armadura y se empezarían a pegar. Y la plórroga pues sería más interesante. Pero no, no. La verdad es que no está siendo nada interesante. O sea, están haciendo exactamente lo mismo. De hecho, es lo que dice Kevin. No me extraña que le guste más el FIFA. Si se ve lo mismo. O sea, parecen hormigas. Claro, por lo menos ahí es más dinámico porque jugaríamos nosotros. Y sería más interesante porque nos podríamos picar. Pero esto no tiene ningún interés, de verdad. O sea, valiente mierda como la que tengo encima ahora mismo en toda la puta camiseta. Valiente mierda. Mientras no se caiga en el sofá. Como eso. ¿Qué partido estamos viendo ahora, Kevin? Porque ya se ha acabado el de España. Bélgica-Italia. ¿Y qué pronósticos hay? Pues de momento está ganando Italia 0-1 y bueno, esperemos que Bélgica pueda remontar. Bueno, lo esperarás tú. No hables por boca de todo. Por la tuya sí. Por la tuya sí. Sí. Casi te ahogas, un poco. Pero sin ninguno le estamos haciendo caso al fútbol. ¿Tú qué pronósticos tienes? ¿Qué estás haciendo? En mi pronóstico es arroz con tomate. ¿Y el móvil? Regiman a la Toyota. Sängo en la tuya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.